Maravillosas ahora con la molleje, esta fiebre tropical de Caribeños de Guadaluma Tabaco, 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 tabaco el rojo, tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco el rojo Si te echas a la gana, no hay que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no será de esa nadie, y no será de esa nadie, y no será de esa nadie Que todos ya llevamos a una cruz Y la vieve grande, yo veo, ¿hasta cuándo? Ramolino con gran dormecino vuelve polvoriendo todos los caminos por donde voy Y se cruzan con nubes de viento y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con él se la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Ramolino, ¿sabes ahí mi vida? y no te quedes conmigo Y se cruzan por mi camino, quedando yo en la terriba Y mientras cargaran a mi no puedo de viento pasar Porque maldito remolino, ¿ahí dónde te piensas si va? Remolino, ¿reda? Remolino, ¿dónde me llena? Remolino, ¿por qué me impida si yo quiero mis caminos libres? Remolino, ¿por qué me enreda? Remolino, ¿dónde me llena? Remolino, ¿por qué me impida si yo quiero mis caminos libres? Remolino, ¿verdad? El diviso y solo music Fidel Efeo Eric Ferro Y su disco centro líder Vaya, que sabor Bueno, La Palleque Estos son los muchachos de los caribeños de Guadalupe Estamos contentísimos de que haya venido tanta gente Este es La Palleque, querido de la tierra de mi hermano Malmatorio Rotando Tenemos para todos ustedes esta noche preparado un gorito con mucho sabor, con mucho caché Para que lo disfruten y lo gocen Cuanto guste, maestro Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Todo con las palmas scenario tos con las palmas Tod con las palmas Todo por la calma Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Idaleo 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 Fuerza cristal La gente chelera Fuerza cristal Fuerza cristal Fuerza cristal Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Viva las mujeres Viva las mujeres Viva las mujeres Viva las mujeres Arriba los hombres 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 Viva los marijas Viva los marijas Viva las vallegas Viva las vallegas Viva las vallegas Viva las vallegas Que viva Chiclayo Que viva Chiclayo Que viva Chiclayo Viva Chiclayo Viva Ferreña ¡Ajá! ¡Y mañana! ¡Estamos en borrachazo a batales! ¡Bailen entre mujeres! ¡Bailen entre mujeres! ¡Bailen entre mujeres! ¡Cállense los pelos! ¡Cállense los pelos! Todo el mundo abajo ¡Dale pa' abajo! Todo el mundo arriba ¡Ajá! Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todos a saltar Todos a saltar Todos a saltar Todos a saltar ¡Hacemos un silencio! Corre el horario Hagan una bulla Hagan una bulla Viva la calle Viva la calle Viva la calle Viva la calle Y mi gente de Guadalaj Viene pa' caballo viejo Y hablando de caballo viejo Un saludo con la vía mala Mecha Cabrera, vaya Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El gaga rebeldece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranga Que lo tiene para pascar El potro da tiempo a tiempo Porque le sonar era Caballo viejo No puede vender la flor De beber Porque después de esta vida No hay, no hay otra oportunidad Dice Y nos vamos a caballo A caballo viejo ¡Ey! Fuerte el amor Viva así Viva así Viva así De esta manera Fuerte el amor Viva así Viva así De esta manera El inigualable Martín Marroyay La guitarra Caribeño José Guadalupe Para mí Peri Vaya guerrido Pitcoña Pitcoña uuuhy! P Hariv ES ES